¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video de esta semana festiva, por así decirlo. Festiva porque, bueno, yo decidí hacerles más videos en esta primera semana de septiembre, ya que justo en septiembre, el primero normalmente, no este año porque fue domingo, el primero de septiembre de Lituania empieza un nuevo, siempre nuevo año escolar y académico y ya saben, yo siempre busco, ¿cómo llamarlo? ocasiones, digamos, para subirles más videos. No siempre quiero, no siempre puedo, pero, bueno, esta vez sí, esta semana va a haber más. Y pues dije, ¿qué les grabo? Y de repente, pues, me salió así en internet, digamos, una noticia, por así decirlo, sobre una sala de conciertos a qué están, creo que, pensando, digamos que construir. Y dije, bueno, pues ya todos están de regreso, ya las vacaciones se acabaron, ya empezó el otoño y, pues, es cuando más, yo siento que más conciertos, pues, empiezan a nadar, empiezan a ver, la gente tiene más tiempo para esto. En verano, tal vez, no necesariamente tanto, más bien es en otoño, invierno, primavera, digamos así. Y dije, ¿por qué no hablarles sobre algunas, cinco, estoy pensando sobre cinco, salas de conciertos o arenas más grandes de Lituania? Por si, pues, les toca estar en Lituania y quieren ir, pues, a un concierto que la gente luego viaja y van a otros países a conciertos, ¿no? Que si, por ejemplo, los lituanos que si van a Reino Unido o a Polonia o Alemania, pues, ustedes también podrían visitar Lituania para ir a un concierto, así que si les gustaría conocer cuáles son esas salas, esas arenas, pues, quédense a ver este video. Primero que nada, yo pienso como sobre Lituania, pues, casi, pues, se sabe muy poquito, digamos así. Y yo siento, de repente, me da la impresión y, bueno, también por experiencia que la gente piensa que no hay nada en Lituania, ni luz, ni internet, ni nada. O sea, la verdad es que hasta lo absurdo llega de repente. Digamos así que vivimos en los, no sé, en la Edad Media o algo así y, pues, ya ni hablar de las salas de conciertos o teatros o, bueno, ese tipo de cosas. Obviamente, si comparamos tal vez un país como México, por ejemplo, en este caso, y Lituania, pues, sí, a lo mejor a México vienen más estrellas, por así decirlo, a dar conciertos, no sé, como Madonna o Taylor Swift o, yo qué sé, Michael Bublé, a lo mejor sí. Y hay, obviamente, músicos o bandas, digamos así, que nunca han ido a Lituania. Pero hay otros que sí han visitado mi país más de una vez y, pues, obviamente, algunos han dado conciertos justo en las salas que les voy a mencionar. Otros han dado conciertos al aire libre. Por ejemplo, hay un parque muy grande en la capital donde justo, pues, normalmente ya cuando empieza a mejorar el clima suelen dar conciertos, no necesariamente como en julio, por así decirlo, porque, pues, en verano hay menos gente, pero a lo mejor como en mayo o así. Luego también les puede tocar ir, por si van a Lituania en primavera, por ejemplo, o en otoño justo, puede que les toque ir a un concierto, pues, al aire libre, no dentro de una sala o dentro de una arena. Pero, les digo, luego parece que, pues, la gente piensa que no hay nada en Lituania y sí hay, pues, cosas en Lituania y una de ellas, obviamente, son salas de conciertos. Y, bueno, yo estuve buscando, o sea, puse así como que las salas más grandes y así. Dije, a ver si encuentro, pues, no sé, un artículo, una lista, algo así para poderles, pues, compartir. Y sí encontré, de hecho, una página donde hay 10 salas de conciertos más grandes, pero no les voy a compartir las 10. Yo creo que iba a ser, este, o sea, mencionarles tres, pero digo, igual les menciono tres salas más grandes o arenas más grandes. Y, este, por si, bueno, pues, quieren ir a un concierto por ahí, este, les toca estar en Lituania en alguna fecha. Y, pues, nada, entonces, la arena más grande de Lituania en este momento, porque a lo mejor dentro de un año, dos, cinco, diez o veinte, pues, ya será otra. En este momento, cuando estoy grabando este video, se llama Jalguiró Arena. Jalguiró Arena. Arena es lo mismo que arena en español, pero no arena de la playa, digamos así, sino arena como sala de conciertos. Y, bueno, esa arena, les voy a dar algunos datos, está en Kounas, en la segunda ciudad más grande de Lituania. Dicen que empezaron a construirla en el año 2008 y la abrieron en el año 2011. Y en aquel entonces todavía, porque lo ponen en Litas, que es la moneda que teníamos antes, entonces yo creo, porque no me acuerdo cuánto exactamente empezamos a usar el euro, creo que hace como unos nueve años, ocho años, entonces tiene sentido que el costo sea en, en Litas, pero bueno, la construcción costó ciento, casi que ciento sesenta y nueve mil Litas. Les pondré en la pantalla, este, como cuánto sería en, en pesos, o bueno, pesos mexicanos, este, o cuánto fue, digamos así, porque eran como, creo, si no lo recuerdo mal, era, este, cinco pesos, creo que por cinco pesos comprabas una Lita, me parece, era algo así el tipo de cambio, me parece. Y, bueno, el arquitecto fue Eugenius Melunas, dice que, este, durante de los, este, juegos de básquetbol o baloncesto, digamos así, acaben a catorce mil quinientas dos personas, obviamente la van como modificando, cambiando de acuerdo al, al evento, digamos así, porque no todo, o sea, solamente son conciertos. Luego, eh, si para un concierto, digamos así, o durante, eh, un concierto pueden acabar diecisiete mil personas, o sea, bastantes más, más de dos mil personas más, o sea, dos mil quinientas más o menos, y si es un circo, un evento como un circo, digamos así, en esa arena caben quince mil trescientas ochenta y una personas. Luego, pasamos a la segunda arena más grande, les estaré dejando fotitos, una que otra, obviamente, no muchísimas, digamos así, para que, pues, tengan una, una idea de, de cómo son. La segunda se llama Siemens Arena, de nuevo, Arena Siemens es una, pues, compañía, por así decirlo. Esa arena está en, en Vilnius, en la capital, de hecho, yo he ido, al menos una vez si fui a un evento o dos, no me acuerdo a esa arena, y si es, bueno, yo la vi grande. Aquí no dicen cuándo empezaron a construirla, pero se abrió en el año dos mil cuatro, así que hace veinte años, de hecho, en octubre, bueno, el treinta de octubre, dice, así que ya, este, en unas cuantas semanas cumplirá veinte años esa arena, y pues, aquí dice, ya, en dólares, cuánto costó la construcción, y costó, dice que veinticinco millones de dólares, es curioso que no sea de nuevo, pero bueno, veinticinco millones de dólares, dice que quien la construyó es una, bueno, yo entiendo que es una compañía, Stadium Consultants International, dice que durante un juego de básquetbol o baloncesto caben once mil personas, en un concierto doce mil quinientas personas, y en este caso no es un circo, bueno, no sé si no han ido los circos y o qué sé, no han invitado tal vez, pero para jugar el hockey sobre hielo, durante un juego de esos, caben o cabrían ocho mil setecientas cincuenta personas, puede que les sorprenda, no sé que en Lituania se juegue el hockey sobre hielo, pero sí se juega hockey sobre hielo, no es el deporte, digamos que el número uno, pero de hecho en la capital, este, al menos creo que en una plaza sí hay hielo donde, pues, justo entrenan y todo eso, este, entonces, pues, no me sorprende que tengan, digamos que esa opción en esta plaza. La tercera plaza del país se llama Tzido Arena, Tzido lo pronuncio como lo pronunciaremos los lituanos, y este, de nuevo, con la palabra Arena, y Tzido es, este, pues, nombre, digamos, que no tiene traducción a lituano, creo que, de hecho, Tzido, bueno, yo sé que hay jugos que se llaman así, así que no sé si sea una compañía que se llame así, no estoy segura, pero bueno, esta arena, esta sala de conciertos está en Panevegis, es una de las ciudades más, de las cinco ciudades más grandes de Lituania, está como más al norte, por así decirlo, del país. Empezaron a construir esta arena en el año dos mil siete, la abrieron en el año dos mil ocho, en octubre, así que va a cumplir dieciséis años ahora en octubre, y, pues, dice que costó 108 millones de litas, de nuevo, en este caso, que el arquitecto fue Solus Mixtas, y, pues, durante un juego de baloncesto, básquetbol, acá ven quinientas, perdón, cinco mil seiscientas cincuenta y seis personas, en un concierto siete mil trescientas veintitrés personas, y también dice, en este caso, creo que ya lo había escuchado, de hecho, pero en una, como si ya se llamaría, como competencia de bicicletas, por así decirlo, caben tres mil ciento cuarenta y dos personas. La cuarta sala más grande es Svitro, arena, Svitro, Svitris, en lituano la palabra, o sea, si tiene traducción, digamos así, significa faro, y, bueno, esa está en Kleipeda, que es la tercera ciudad más grande de Lituania, es un puerto, el puerto más importante de Lituania. Empezaron a, este, a, ¿cómo se llama?, a construir esa sala en el año dos mil diez, la abrieron en julio del año dos mil once, ya cumplió trece años, dice que costó cincuenta y cuatro punto siete millones de litas, de nuevo, en litas, digamos que cincuenta y cinco millones de litas. Arquitecto, en este caso, es una compañía, A, B, Miest Proyectas, y dice que ahí, durante un juego de basquetbol, caben cinco mil cuatrocientas ochenta y seis personas, en un concierto, siete mil cuatrocientas cincuenta personas, en un juego de hockey, sobre hielo, cuatro mil ciento catorce personas, luego en un juego que yo, creo que se llama handball, creo, en inglés, y creo que lo usan igual en español, se lo pongo, la verdad es que no sé, caben cinco mil cuatrocientas ochenta y seis personas, y durante boxeo, box, digamos así, un, no sé, una competencia, digamos, de boxeo, caben seis mil seiscientas diez personas. Y bueno, la última sala de conciertos o arena más grande de Lituania es Shoulu Arena, Shoulei es otra ciudad de Lituania, de las cinco ciudades más grandes, también está al norte, digamos, del país, no muy lejos o relativamente cerca de Panevegis, de otra ciudad que mencioné. Y bueno, este, dice que la empezaron a traducir, siempre quiero decir, a construir en el año dos mil seis, la abrieron en julio del año dos mil siete, así que ya cumplió diecisiete años, sí, el veinticinco de julio, luego la construcción costó setenta y cinco puntos siete millones de litas, el arquitecto fue Eugenius Melunas, y en esa arena caben durante un juego de baloncesto o básquetbol, caben cinco mil setecientas personas, y durante los conciertos siete mil cuatrocientas, quiero pensar que ahí no, hasta el momento no han organizado o no organizan tal vez muchos eventos, o sea, como de otro tipo, como boxeo, o hockey, o bueno, algo de bicicletas, o circo, o lo que sea, por esto, este, esos datos, o al menos son los datos que yo puedo ver o encontré. Y bueno, pues básicamente hasta aquí este video, para que simplemente sepan que si en Lituania hay lugares donde se puedan dar o se dan o conciertos, y hay, digo, volvemos a lo mismo, no podemos comparar tal vez en cuanto a la cantidad, muchas veces las estrellas, por así decirlo, de música, sean bandas o sean solistas, van a otros países como Polonia, por ejemplo, o luego de los tres países bálticos, no necesariamente escogen Lituania, porque no van a todos, escogen uno, muchas veces van, por ejemplo, a Estonia o a Letonia, a veces también van a Lituania, han dado conciertos como, por ejemplo, Elton John, Robbie Williams, que más, este, Sting, también ha dado conciertos, bueno, algunos de los que yo pueda recordar en este momento, sin haberme, digamos, que ha preparado mucho. Así que hay personas, o sea, famosas que sí han ido a Lituania a dar conciertos, y algunas incluso más de una vez, lo vuelvo, este, vuelvo y lo repito, digamos así, pero, este, yo creo, creo que Madonna nunca fue, por ejemplo, nunca ha ido, o sea, estrellas que obviamente Taylor Swift, la misma que les he mencionado, pues nunca han ido y a lo mejor nunca irán a Lituania, porque, pues, no conocen, no les interesa, o los países bálticos en general, yo que sé, no sé cómo realmente toman esas decisiones, pero simplemente este video es para que sepan que en Lituania sí existe algo así como salas de conciertos, sí existe luz e internet, como yo digo, y pues de repente se dan conciertos y los dan conciertos, pues, a personas famosas, por así decirlo, las pueden, digamos, que encontrar en las calles de Lituania o en las, en los escenarios de algunas salas de conciertos, pues déjenme saber si les sorprenden, no sé, pues la cantidad de gente tal vez que que cabe en, en esas salas, si se les hace mucho, si se les hace poco, para mí, o sea, yo pienso que es bastante gente para un país como Lituania, no es mucha gente que vive en Lituania en comparación con México en este caso, digamos así, pero bueno, o déjenme saber, a lo mejor han ido a un concierto en Lituania, yo que sé, porque sé que algunos de ustedes, pues, tienen una relación más estrecha, por así decirlo, con mi país, porque a lo mejor, pues, están casados o tienen pareja de allá y ya conocen mi país un poquito más que otros. Y pues, si tienen alguna duda, pregunta o a lo mejor alguna idea que les nace al ver este video, o sea, una idea para otro próximo video, pues todo me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Por favor, denle me gusta al video, suscríbanse este su canal, compártanlo obviamente con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre, por ejemplo, salas de conciertos, arenas en Lituania, por si, pues, están planeando sus vacaciones en Lituania y, pues, quisieran ir a algún concierto, se enteraron de que alguien va a tocar ahí, algún, no sé, que son fans de alguien, digamos, así, algún grupo, alguna persona. Y pues, a nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.